Dios te tiene preparado, victoria En la misma nota lo cantamos Después de la tormenta viene la calma, viene la paz, viene bendición de parte de Dios Levante su voz, levante su voz, levante su voz Aleluya Después de la tormenta viene la calma, viene la paz Si a Cristo le lo dirás, tú se la pides en mi corazón No importa que el idiota siga, te haga sufrir Si al nombre de mi Cristo, te lo logro, te lo dirás Ahora te vas a un, a un, a un, a un tiempo Ahora danza VAMO, 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 VAMO Ahora danza Venciendo la tuhesión Venciendo la tuhesión Venciendo toda la suerte Todos, 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 vamos, vamos Ahora danza Eso Ahora danza Venciéndola 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 Un milagro, Dios quiere ser, es tu amor Un milagro, Dios quiere ser, quiere sanarte, quiere ayudarte Un milagro, Dios quiere ser, diga, un milagro, Dios quiere ser, allá está el milagro, te dice el Señor Un milagro, un galatino, galatino, ya veo, ya veo Un milagro, Dios quiere ser, diga, 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Acala chichapi, ayúdame, ayúdame Un milagro, a estas, gradino, ya veo Un milagro, Dios quiere ser, adiós, a estas, gradino, ag porte sal a la ¡Ada! 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 ¡Jurado! 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 ¡Eh! ¡Hili dosas! ¡Va a perla! ¡Va a perla! ¡Jabi! ¡Jabi! ¡Hiléname! ¡Lo menos que las manos! ¡Kalas, khalas, khalas,urate disonados! ¡Hiléname! 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 ¡Hiléname, lléname! ¡Hiléname con tu poder! Lléname, lléname, lléname con tu poder Santo es el Espíritu Santo Santo es el Espíritu Santo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Mi Cristo viene a su doble gloria Mi Cristo viene a su doble gloria Mi historia ganó a su nombre y de gloria Mi historia ganó a su nombre y de gloria Mi historia ganó a su nombre y de gloria Mi historia ganó a su nombre Mi historia ganó a su nombre y de gloria Mi historia ganó a su nombre y de gloria